Amigas y amigos, y el contacto es en vivo con el doctor Javier Carballo Gutiérrez, Subdirector de Asistencia Médica en Sandino, para darnos a conocer la situación epidemiológica que tiene hoy nuestro territorio, que es una difícil situación. Estamos viviendo la jornada del día 19 de mayo de 2021 y ya le damos los buenos días al doctor Javier Carballo Gutiérrez. Buenos días, doctor. Buenos días, Noemí. Como siempre, un saludo para todas las personas que nos acompañan en esta transmisión estadial. ¿Cómo amanecimos hoy, doctor? Bueno, Noemí, Sandino sigue con una alta transmisión en todo el municipio. Están afectados todos los consejos populares de forma general, pero bueno, seguimos como epicentro de la pandemia el consejo popular de Manuel Lazo, Las Martinas, Sandino y Bolívar. Son los consejos populares más afectados, con la mayor cantidad de casos confirmados. Hoy, para hoy, tenemos 20 nuevos casos confirmados a la COVID. Son 20 casos que se distribuyen, 5 en Manuel Lazo, 4 en Las Martinas, 6 en Sandino. No tenemos en la fe casos confirmados para el día de hoy. 3 en Bolívar, 1 en Cortés y 1 en Guanacabino. Repito, 5 en Manuel Lazo, 4 en Las Martinas, 6 en Sandino. No hay casos confirmados en la fe para el día de hoy. 3 en Bolívar, 1 en Guanacabino y 1 en Cortés. Ya con esta cifra de estos 20 nuevos casos, estamos acumulando 339 casos en lo que va de año. De ellos, 5 son importados. En el día de ayer, bueno, no se dieron hasta clínicas desde el hospital. Es decir, que seguimos con 160 pacientes activos en Pinar del Río. Todo tratamiento médico y tenemos un paciente reportado de grave. Doctor, ¿y cómo se encuentra esta paciente que está diagnosticada de grave? A ver, la paciente lo que mantiene es una falta de aire, es decir, inestabilidad en sus signos vitales. Pero bueno, tiene una evolución estable. Es decir, dentro de su gravedad se encuentra estable. Es lo que nos ha dicho parte hoy desde la terapia del Hospital León Pueblo Rubio en la Unidad Provincial de Cuidados Intensivos. En la madrugada nos comunicamos siempre con la Unidad de Cuidados Intensivos o de forma general con todo el hospital para conocer el estado de salud de todos los pacientes que tenemos en la provincia con COVID-19. Bueno, los demás se mantienen estables, bajo detenimiento médico y sin peligro para su vida. Y esta paciente, bueno, está reportada de grave a partir de que comenzó con mucha falta de aire, con inestabilidad de sus signos vitales. Ahora está estable hemodinámicamente y bueno, la evolución a seguir. Hay que esperar, hay que esperar cómo evoluciona en las próximas horas. Los demás pacientes todos están bien, o sea, irritados, pero bueno, unos con síntomas, otros mejores, pero bueno, todos están con buena evolución clínica hasta este momento. Bueno, ya aquí, antes de seguir con datos estadísticos y de forma general, bueno, ya es una preocupación para todo el municipio, es el tema de la pesquisa de los vulnerables. Ya esta pandemia, acá, bueno, este rebrote que hubo acá, esta efervescencia de pacientes positivos, comenzó con edades de jóvenes, pero ya se está expandiendo a la familia. Y bueno, ya vemos que está también agarrando algunos viejitos, que tenemos también acá en toda la zona también. Tenemos también más de 10 pacientes del grupo de edad de la, por encima de los 60 años de edad. Entonces, Noemí, bien, tenemos una tasa que sigue aumentando cada día más. Ayer estaban en 6.43, hoy está en 6.98, con 254 casos positivos en los últimos 15 días, tasa que se eleva por encima de la tasa nacional. Estamos por encima del país. Los socos, bueno, se mantienen los mismos socos, 49 socos. De ellos todavía están abiertos 26, con un evento que abarca a Manuel Lazo, Guanacabibes, y llega también a Sanás Martín. De forma general, hoy tenemos cuatro consejos populares en cuarentena, Manuel Lazo, La Martina, Guanacabibes, Sandino y Bolívar. O sea, Guanacabibes como zona especial, porque tenemos que no es consejo popular, es una zona especial. Es decir, tenemos cuatro consejos populares en cuarentena, pero de forma general, hoy en la mañana, la videoconferencia que tuvimos directamente con la provincia, acordamos que, bueno, básicamente todos los consejos populares tienen que ya establecer una cuarentena, aunque no sea oficial. Limitar el paso de un lugar a otro, es decir, restringir la movilidad, y ir trabajando en áreas de ahí como si estuviéramos en cuarentena, porque realmente tenemos muchos casos cada día en todos los lugares. En el día de ayer llegaron a nuestras unidades de salud 58 pacientes con síntomas subjetivos a la COVID, es decir, sintomáticos, con problemas respiratorios y demás, y de ellos 20 fueron positivos al test rápido, ¿sí? Vemos todavía cómo siguen saliendo bastantes pacientes desde los asentamientos, desde las casas, con síntomas y que son positivos al test rápido. Evidentemente estos casos que están saliendo con síntomas, muchos de ellos son contactos de casos que ya estaban en el centro de aislamiento. Reitero otra vez esta gran deficiencia que sí tenemos, esa gran indisciplina que tenemos todavía en no poner todos nuestros contactos, porque cuando encuestamos a estos 20 pacientes, muchos son contactos de casos que ya están en el centro de aislamiento, y sin embargo están saliendo ahora con síntomas y con test rápido positivo. Son los nuevos candidatos a que mañana o pasado estén positivos a un PSS. Bueno, ya para mañana, adelantarle a la población, que tenemos ocho ya confirmados en horas de la madrugada de última parte, ya tenemos ocho para mañana, y esperemos que esta cifra no se incremente mucho más. Ya vemos que, bueno, ya hay un mayor control sobre la recogida de pacientes, ya tenemos todos los pacientes prácticamente aislados, y bueno, estamos trabajando con estos test positivos que están saliendo, con recoger estos contactos y poder estar trancando, o sea, cortando esta gran transmisión que tiene hoy nuestro municipio. De forma general, no es mío, el municipio es muy comprometido todavía con la parte epidemiológica, no hemos logrado un control todavía de la enfermedad acá en el territorio, es el municipio de más alta transmisión y más elevada tasa del país, incluso por encima de la tasa nacional que hoy muestra Cuba, de forma general. Bien, muchísimas gracias, doctor, por esta información bien importante para nuestro territorio. Amanecimos hoy con una alta transmisión con todos los consejos populares afectados. 20 casos positivos a la COVID-19, 5 en Manuel Lazo, 4 en Las Martinas, 6 en Sandino, 3 en Bolívar, 1 en Guaracavives y 1 en Cortés. 339 casos en lo que va de año, con 5 importados. Una paciente grave está estable, tenemos una tasa que se ha elevado hoy a 698, la más alta del país, con 254 positivos en los últimos 15 días. Tenemos 49 focos en lo que va de año, activos hay 26, con 4 consejos populares en cuarentena y la circuncricción independiente de Guanacavives. Ayer se diagnosticaron 20 test rápidos positivos de los 58 casos con síntomas respiratorios que llegaron a los centros de salud. Para mañana ya han llegado al territorio 8 casos que han sido positivos, hay que esperar al resto de los partes. Se continúa trabajando en estos momentos en nuestro territorio, hay 41 PCR por confirmar. De ahí la responsabilidad que debemos de tener todos para evitar el contagio con esta pandemia que afecta hoy muy fuertemente a nuestro municipio de Sandino. Muchísimas gracias al doctor Javier Carballo Gutiérrez, subdirector de asistencia médica, por sus palabras para nuestra emisora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!